¿Qué significa la primera victoria de la Liga? Mucho, porque el fútbol es de confianza y cuando no tienes confianza es muy complicado trabajar, por más que trabajes y si no ganas es difícil, la verdad que esto nos da mucha confianza y uno como jugador necesita la confianza de parte del cuerpo técnico que la tenemos, pero los resultados no nos están hablando, así que ahora con el resultado ya el triunfo, eso nos da una confianza extra para trabajar mucho más fácil y no confiarnos, sabemos que el camino es trabajar y ahora nos toca un rival difícil también, una cancha complicada y bueno, contentos por el resultado, a dormir bien. A dormir bien, la verdad y ya mañana recuperarnos.